La hora de deportiva no te venía bien, ¿no, Matías? No, porque teníamos que regular. Es que esa deportiva no me ha gustado mucho. Ya me da cuenta. No, pero, pero, pues que está muy mal. ¡Curid, hombre! ¡No, kilogramo! ¡Ohhh! ¡No, kilogramo! ¡No! ¡No, kilogramo! ¡No, kilogramo! ¡No, kilogramo! ¡No, kilogramo! Esto es muy compacto. Adán, te metes en la mano. ¡Jo! ¡No, kilogramo! Gracias.